Ah, espereme, espereme. Le da a la izquierda y luego hacia atrás para que pueda maniobrarlo. Vale, vale. ¡Nos fuimos! ¡Iquera, izquierda, izquierda, izquierda! ¿Y los negros esto por qué disparan? No entiendo. ¿Qué? ¿Están todos bien? ¿Se fueron? ¿Se le ves? ¡No! Yo no puedo creer, boludo. ¿Así que los negros...? No, me maté. ¡Ah! ¡Eh, nos subieron la montaña de atrás! ¡No, me van a bajar! ¡La concha de la luna! ¿Qué pasó? La montaña de atrás, la montaña de atrás, la montaña de atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar, amigo? ¿Vos te vas con tipo de que está vestido como constructor? ¿Cuántos hay abatido? Cuatro en total. ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se ve bonito! ¡Qué pedazo! ¡Mirad! ¡No! ¡Aaaaaah! Yo te ayudo al de arrancar Ya no quiero jugar Wicked Wicked ¿Esta es tu llamada? Sí, esta es mi llamada de un minuto Estoy delante del oficial ¿Qué rango? Cadete Patrick Dillon ¡Ay! ¡Ay no! ¡Se me cayó un auto al agua! No, no, te iba a ir a buscar Pero creo que... No, eso sí, no creo Porque es íntimo No, 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 igual yo no voy a bailar Eso sí Lamento interrumpirlos Interrumpirlos, pero ¿Saben lo que pasa luego de un juego De ajedrez? El peón y el rey van a la misma caja Marico, eso no se puede hacer en mi servidor Marico Marico, mínimo dos días Marico, ¿qué andas haciendo tú? Marico Marico, ¿qué estás haciendo en mi servidor? Marico Marico Eh, eh No lo pude poner ahí, amigo No 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 Imbécil Es un imbécil, boludo Me toqué con la escalera, boludo Marico Marico, 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 Marico a mi novia, mi poza, mi hijo, mi joven, los soblinos, los soblinos, los soblinos, los soblinos, los soblinos, los soblinos. Vamos a llevar a los soblinos. Vale, 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 o con, vale, vale. Vale, vale. A Sun Lenz, a Ben Lenz, a Sun 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 Lenz, a Speed Pino. Ingrediente, ingrediente. Ahora hablamos, ahora hablamos. Lale, papu. 24-7. Además yo te vi muy feliz con Johnson. O sea, no sé qué… Uf… ¡No me caí, me caí, me caí! No lo puedo creer Hola No te lo puedo creer ¿Cody? ¿Era? Creo que, a ver No, no, no No, pero señoras No Ha sido un error No Pero ¿y por qué no esperás y reunimos a todos los camellos juntos? Como lo normal ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Menudo ahí, güey! ¡Apagada, apagada! ¡Apagada! Oh Oh ¡Oh! ¡Me atropelló, me atropelló! Pero amigo, si vos no ves por dónde cruzaba el... ¿No ves que ciclo veía, flaco? Ciclo veía... ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ay, arca! ¡Me cago en tu madre! ¡Tanky, tanky! ¡Bajé para salvarlo, hermano! ¡No te preocupes! ¡Ahí voy! ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Oh! ¡No! ¡Estamos encerradísimo! ¡No! 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 ¡Se pintió la rueda sin mira! ¡Estoy un pedazo de loco! ¡No! ¡Estoy listo para hacer perfranbaire, amigo! Sale quebradita, ¿no? ¡Dale una quebradita! ¡No! ¡No! ¡Abajo la pinche! ¡Sería muy mamón llegarles así, no explorado! ¡Chingues some� När! ¡No mames! ¡No mames! No mames! ¡No! ¡Perdón, no! ¡No! ¡No! ¡Perdón, perdón! Perdón, perdón, perdón No queremos caer así, lo siento No, lo siento, lo siento, lo siento No era mi intención, eh, lo juro, lo juro